Hemos comenzado como estaba planificado nuestro proceso de elecciones internas dentro del departamento de Santa Cruz para renovar nuestros 56 comités ejecutivos municipales en todas las provincias del departamento. Hemos comenzado en la provincia de Valle Grande, en Manuel María Caballero y queremos decirles que estamos muy satisfechos con este proceso de elecciones internas. Siete municipios que hemos renovado nuestra dirigencia con una amplia participación y eso nos satisface que la primera fuerza política del departamento de Santa Cruz siga creciendo en militante, en legitimidad democrática y somos el partido que no solamente en Santa Cruz sino en el país a través de la democracia interna a través de la decisión de sus militantes va a decidir quiénes van a ser sus dirigentes. Nuestro propósito es llegar hasta fin de año a 250 municipios del país y en el caso del departamento de Santa Cruz renovar los 56 comités ejecutivos municipales que tenemos. Siete municipios que hemos renovado nuestra dirigencia con una amplia participación y eso nos satisface que la primera fuerza política del departamento de Santa Cruz siga creciendo en militante, en legitimidad democrática y somos el partido que no solamente en Santa Cruz sino en el país a través de la democracia interna a través de la decisión de sus militantes va a decidir quiénes van a ser sus dirigentes. Nuestro propósito es llegar hasta fin de año a 250 municipios del país y en el caso del departamento de Santa Cruz renovar los 56 comités ejecutivos municipales que tenemos. Vamos a culminar todo este proceso después del próximo sábado ir a la provincia de Florida, después a la Chiquitanía, Cordillera, el Norte Integrado el día 26 de agosto en una gran asamblea aquí en el municipio capital en Santa Cruz de la Sierra.